La estética me menciona antes de cualquier cantante, antes de que nada. Una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya lo ha llegado y que al regresar parece decir, no olvides hermano, otra vez no hay que pagar una mesa. Una cabeza me quedó de un día, de la flor ya coqueta y risueña fue que algo pasó bien, el amor que va viniendo, que no hay una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, tu boca riqueza, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces en la vida para que vivir? Cuanto me eche un rayo, por una cabeza, yo voy a mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un miraje me llega a pasar, tu boca de fuego, yo me quiero besar. Basta de la carrera, sea una buena timba, un final reñido, yo la vuelvo a ver. Pero si un pin puede ser, vive el domingo, yo me cuente, yo creo que ser. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces en la vida para que vivir? Y siempre la vida para que vivir.